Hola amigos, los invitamos este y todos los sábados a las 7 de la mañana para que nos acompañes en tu programa Palíndromo donde la diversión la ves de derecha a izquierda o de izquierda a derecha recuerda con 3 horas y media de duración tu programa Palíndromo este sábado a las 7 de la mañana en Canal 2